En la mañana de este lunes festivo, una persona resultó lesionada con arma de fuego en Tuluá. El atentado, según las autoridades, se presentó en la urbanización San Francisco. Una persona resultó lesionada tras un atentado con arma de fuego, al parecer perpetrado por desconocidos en la urbanización San Francisco de Tuluá. El hecho registrado en la mañana de este lunes festivo es investigado por las autoridades del Corazón del Valle.